Hola, bienvenidos a este Open House. Muchas gracias por acompañarnos y por estar este tiempo para poder platicarles un poquito de lo que es nuestro programa. Les voy a presentar a nuestro equipo de Holberton School. Se encuentra con nosotros nuestra compañera Velvet Miranda, asesora de ventas en Guatemala. Se encuentran nuestros dos software engineers, Fanny Maldonado y Alex Romero. Y también queremos hacerles mención de lo que vamos a estar viendo. Parte de esta plática va a ser con el objetivo de poder informarles sobre la historia, la metodología del programa. Vamos a tener una pequeña probadita de lo que es la plataforma en sí y también los financiamientos y costos. Recuerden que si van teniendo dudas, pueden imponiéndolas por el chat y al final estaremos dando respuesta a cada una de ellas. Muchas gracias. Actualmente los dejo con mi compañera Velvet. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Pues les voy a ir platicando un poquito sobre quiénes somos, ¿verdad? Ahora, iniciamos con nuestro fundador. Nuestro fundador es Julian Barbier. Él fundó desde Silicon Valley este programa. Él vio la importancia en el 2016 de poder instruir a nuevas personas que deseen ingresar al mundo de la tecnología. Y con una visión muy, muy general, que fue formar profesionales para empresas de talla internacional. Ahora bien, les voy a comentar un poquito por qué nos llamamos Holberton School. Pues esto fue en honor a Frances Elizabeth, más conocida como Betty Snyder Holberton. Fue la primera mujer programadora, ¿verdad? De seis programas del ENIAC, la primera computadora digital electrónica. Ella se apoyó en el ejército de Estados Unidos para poder crear esta computadora en 1943. Gracias a ella podemos obtener todos los lenguajes de programación. Dos cosas muy importantes que siempre tenemos en diversas reuniones y cosas que nos han comentado es, ¿ustedes realmente son un bootcamp? Y les comentamos las principales diferencias entre un bootcamp y nuestra metodología de estudio. Por ejemplo, los bootcamps siempre están identificados por tener una formación intensiva en un tiempo muy, muy corto. Le llaman tiempo corto a partir de cuatro a seis meses. Estos módulos que ellos imparten requieren un nivel muy, muy alto de desempeño y una formación especializada intensiva enfocada en la tecnología. Acá dice que de dos a tres meses, pero hemos llegado a ver, ¿verdad? En varios bootcamps que algunos duran hasta seis meses, ¿verdad? Siempre dice que deben de tener algún conocimiento básico y en los principales lenguajes de programación es Python o JavaScript, ¿verdad? A diferencia de Holberton, que es una formación más profunda, exigente y sólida con las bases de la programación. Acá con nosotros aprenden a programar desde cero. ¿Qué quiere decir? Que no deben, pues no es necesario que tengan algún conocimiento previo en cuanto a programación, pero ojo, sí en computación. Hay creación y uso de librerías propias durante el programa. Y nuestra metodología está basada en proyectos, que más adelante les vamos a explicar cómo funcionan, pero tratamos de emular de una vez el mundo laboral real, ¿verdad? ¿Cómo? A través de la construcción de un portafolio de proyectos, el cual va a responder realmente todas las habilidades que ustedes van a ir adquiriendo. Hay interacción entre pares para aprender a hacer los trabajos siempre de forma colaborativa, ¿verdad? Ya sea con los estudiantes que se encuentran dentro del mismo nivel o más avanzados por nuestros canales de comunicación. Y aparte de todo, hay una renovación de la información y de nuestros proyectos. Estas son básicamente las diferencias entre un bootcamp y Holberton. Actualmente contamos con 33 campus en el mundo. Y Sudáfrica es el campus reciente, más reciente añadido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha ayudado a que Holberton se expanda? Pues realmente para nosotros nos acogió la Universidad de Anáhuac, que es la representante de Holberton para México y Centroamérica. Luego, pues tenemos también por qué nosotros hemos desarrollado tanto nuestros campos a nivel mundial. pues hicimos realmente un estudio en el cual vimos la necesidad de crear este tipo de programas. ¿Cómo? A través de quiénes somos, dónde estamos. Esto, ojo, ¿por qué nos dimos cuenta realmente que se necesitaba? Porque vimos la necesidad que se vio en México, Chile, Estados Unidos y España, ¿verdad? Acá en esta matriz pueden ver ustedes los campos que se han ido abriendo y estamos desde 1964 con la Universidad Anáhuac y poseemos más de 36 mil alumnos ingresados, ¿verdad? Aparte de esto, ¿qué es lo que nosotros les estamos ofreciendo? ¿Por qué estudiar desarrollo de software? Les comento un poquito. Pues estamos viendo que las tendencias y las necesidades en el mundo actual son grandes y hicimos un estudio con la Forbes y nos detectaron que para el 2024 iban a haber más de 10 millones de profesionales en tecnología buscando estas áreas que ustedes pueden ver en esta slide en donde nos dice que realmente el número de profesionales que se van a solicitar es amplio. Por esto, la necesidad de que nosotros vemos de brindar un estudio con estándares internacionales para que se puedan ustedes precisamente entender, ¿verdad? Con estas necesidades del mundo actual. Entonces, luego, pues vamos a ver un poquito de qué es lo que ustedes van a conseguir si ingresan en nuestro programa. Realmente es que se convertirán en un programador de excelencia, ¿verdad? Y van a tener un nivel de Silicon Valley. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer que ustedes apliquen el estudio que van a estar recibiendo. ¿Cómo? A través de proyectos reales para superar realmente los desafíos que hoy en día se nos presentan en todas las industrias en cualquier rama. Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿verdad? Formarlos. Acá ven algunas de las empresas en las cuales tenemos ya egresados, ¿verdad? Con realmente las ofertas laborales que ellos recibieron fueron muy buenas y si ustedes se dan cuenta hay pues empresas realmente de renombre como Tesla, la NASA, Google, Facebook, IBM, Docker, Rappi, Apple. Realmente somos muy muy profesionales en cuanto a la formación y de exigencia alta, ¿verdad? Ahora pues yo les puedo decir que en base a las estadísticas, ¿verdad? Tenemos una inserción laboral del 99% de nuestros egresados dos meses después de finalizar el estudio, ¿verdad? Ahora les dejo con mi compañera Liz que les va a hablar del siguiente proceso. Muchas gracias, Velvet. Pues ahora les voy a platicar de nuestra metodología. Como ustedes saben, parte de nuestra metodología en Holberton School no es como una escuela tradicional, ¿no? Que normalmente tiene, ve un poco de lectura, ve un poco de leer, audiovisual y demostración, ¿no? Parte de nuestro modelo de Holberton es mucho grupo de discusión, es practicar haciendo como ella mencionó anteriormente, vamos a estar haciendo mucho lo que son proyectos, vamos a estar trabajando con nuestros compañeros para poder llevar a cabo igual lo que son los proyectos y también quedar claro, ¿no? Holberton School no es la escuela tradicional, aquí vamos a estar realizando proyectos y también vamos a estar aprendiendo pues con información actualizada, ¿no? mucho trabajo en equipo, por lo cual parte de nuestra metodología es muy autodidacta, sí va a haber guía por parte de los software engineers y por compañeros del trabajo, pero también vamos a estar haciendo proyectos, va a estar muy enfocado en competencias, va a estar igual la formación de habilidades blandas en los cuales vamos a estar trabajando proyectos con ciertas habilidades que vamos a ir desarrollando, al igual y muy importante es que vamos a estar utilizando el uso de inteligencia artificial desde lo que es el proceso de admisión, ¿no? Todos los proyectos van a estar calificados por medio de inteligencia artificial y también el trabajo entre pares, ¿no? El aprendizaje peer-to-peer es algo que en Holberton destacamos mucho, ¿no? Los horarios de Holberton, aquí realmente tú te vas a organizar con tu tiempo para entregar los proyectos, no tenemos un horario que te tengas que estar conectando durante ocho horas, aquí tú te puedes ir programando para poder entregar a tiempo lo que son los proyectos si tú decides y por eso tenemos dos programas, si tú decides o puedes dedicarle entre ocho a nueve horas para ti está el programa full-time y en caso de que no puedas dedicarle ese tiempo tenemos el programa part-time para aquellos que pueden dedicarle entre cuatro a cinco horas, esto es más bien para personas que actualmente se encuentran trabajando o tienen estudiando alguna otra cosa poder dedicarle ese tiempo son horarios flexibles porque ahí tú te vas a coordinar no tenemos clases pero sí contamos con reuniones y consultas con los asesores estos van a ser en horarios establecidos y también vamos a tener medios de comunicación para seguir en contacto con nuestros asesores y también con nuestros compañeros datos muy importante pero aquí podrán ver el nivel de inglés el nivel de inglés hablado si pedimos que sea intermedio el escrito igual y la lectura intermedia avanzada debido a que toda la documentación videos y material que van a estar utilizando para sacar adelante los proyectos están en inglés muy importante las reuniones y consultas que tienen con los software engineers son en español durante los primeros 11 o 15 meses mientras estás estudiando lo que son las bases de programación pero posteriormente ya las pláticas son en inglés entonces eso es dato muy importante al igual que tenemos ciertas actividades que puede ser que sean en inglés ahora los voy a dejar con mi compañero Alex para que les pueda platicar un poquito más de cómo nos mantenemos en contacto Alex te dejo micrófono hola Liz bueno en esta ocasión yo les voy a platicar un poco acerca de los canales de comunicación que vamos a tener con ustedes nuestros futuros alumnos parte de estos canales puede darse que sean a nivel local es decir con sus propios compañeros de Holberton México y esta comunicación se da a través de un canal en Discord que tenemos preparado para ustedes donde pueden platicar con los compañeros ponerse de acuerdo para hacer trabajos colaborativos e incluso estar en comunicación directa con nosotros los software engineers que los vamos a guiar a través del programa así como también pueden estar en contacto con la comunidad internacional de Holberton a través de una plataforma que se llama Slack a la cual ustedes pueden tener acceso una vez que se enrolan y que tienen su usuario y su contraseña asignados bueno ahora les voy a platicar un poco acerca de cómo se ve la plataforma de trabajo cómo interactúan con ella y cómo pueden ir viendo ustedes este avance que tienen continuamente conforme los proyectos van siendo entregados bueno pueden ver por aquí en su pantalla estamos accediendo a la plataforma como nuestros estudiantes lo hacen desde su desde sus cuentas principalmente tienen esta esta primera pantalla inicial en donde pueden ver el proyecto en el que están trabajando actualmente pueden ver cómo van avanzando en el nivel de conocimiento que van adquiriendo sobre diversos temas en los que está enfocado cada una de las partes de fundamentos pueden ver si hay algunos eventos que están programados para días próximos pueden ingresar a algunas secciones en donde pueden consultar conceptos teorías y algunos recursos que van a ser de gran utilidad para el desarrollo de sus proyectos así como esta sección con la que principalmente van a estar trabajando que es la que muestra el camino a través del cual ustedes van avanzando en sus proyectos hasta finalizar con su proyecto final de esa parte de fundamentos entonces bueno les voy a mostrar cómo se vería uno de de estos proyectos cuando ustedes los están desarrollando aquí en esta parte si ustedes observaron por ahí les va mostrando las fechas las fechas de entrega qué proyectos son los que vienen a continuación para las siguientes semanas hasta el proyecto grande que es con el que finalizan la parte de fundamentos entonces bueno todos nuestros proyectos están conformados bueno por por el título que pues es el título del proyecto sobre qué trata este vienen también algunos recursos a que ustedes pueden acceder como algunas lecturas algunos videos pueden acceder a algunos foros en donde se les recomienda que hagan algunas consultas o algunas lecturas después pueden ver los objetivos que tiene este proyecto qué es lo que ustedes van a aprender a través del proyecto así como también una serie de requerimientos que van a necesitar para poder trabajarlo como por ejemplo la versión de algún sistema operativo o a lo mejor la creación de algunos archivos en específico que va a necesitar la plataforma para que ustedes puedan trabajar con el proyecto más adelante ya viene la serie de actividades que ustedes van a realizar para concluir este proyecto que les ha sido asignado esta serie de actividades se divide en task que puede ser un número variable de actividades que conformen cada uno de estos proyectos de que va a depender del grado de dificultad del que este se conforme entonces por ejemplo aquí podemos ver que tenemos una serie de actividades y cada una de estas actividades tiene una serie de instrucciones que ustedes deben de ir realizando estas actividades se pueden desarrollar a través de la plataforma de un servidor que Holberton les proporciona en caso que a lo mejor ustedes no cuenten con el sistema operativo requerido para trabajar de manera local no hay nada de que preocuparse a través de la plataforma ustedes pueden acceder a servidores de Holberton que se les asignan para que ustedes puedan trabajar con estos proyectos entonces una vez que ustedes los elaboran los pueden incluir a su portafolio de proyectos y la plataforma va a poder ser capaz de evaluárselos entonces no pasa nada si ustedes no cuentan con este sistema operativo la plataforma les da este ambiente necesario para que puedan avanzar en sus proyectos y trabajarlos de una manera ideal además de esto bueno ya más adelante por ahí estaremos comentando sobre este portafolio de proyectos que menciono porque bueno sí es importante la creación de ellos van a estar continuamente trabajándolos por lo tanto pues ir conservando sus proyectos y teniendo estos respaldos pues es al final del día para ustedes pues una ventaja o una carta de presentación con la que al final van a concluir el programa a continuación pues les dejo nuevamente a Liz para que les dé la información que sigue muchas gracias Fanny bueno ahora vamos a platicar un poquito más de cómo poder aplicar a nuestro proceso de admisión aquí chicos tenemos dos opciones una es la aplicación directa que ahí tú puedes hacerlo por tu cuenta propia es nada más darles una liga y ustedes pueden seguir avanzando y la opción dos es por medio del propedéutico esta es de forma guiada aquí tiene un costo para México de tres mil pesos y para Guatemala de mil ciento cincuenta quetzales estén de todas maneras esa información siempre pueden acercarse con mi compañera Velvet o con una servidora para poder brindarles más información acerca del propedéutico ¿no? básicamente qué es lo que van a aprender durante su proceso de admisión o durante el propedéutico van a ver lo que es lo básico de hacer un sitio web van a ver el lenguaje HTML van a utilizar CSS van a ver igual JavaScript y en parte de eso igual pueden preguntar porque a los mejores dos promedios pues pueden obtener lo que es una beca voy a platicarles un poquito más del proceso de admisión el proceso de admisión cuenta de tres niveles el nivel cero que es su registro en plataforma es algo muy sencillo es hacer justamente poner su información básica nombre teléfono dirección y demás ¿no? correo etcétera en el nivel uno es completar 15 preguntas apoyándose con la web tiene una duración aproximadamente de 30 minutos puede tardar un poquito más o un poquito menos y en el nivel dos es donde decimos que es un poquito donde van a conocer de nuestra metodología van a tener como una pequeña probadita de lo que de un ejemplo de un proyecto de lo que hacemos en el programa ahí van a construir lo que es la página web desde cero como tiempo límite tenemos que son 14 días y en el nivel tres es responder 30 preguntas de lo que viste en tu nivel uno y en tu nivel dos para eso igual complementamos lo que es una entrevista con el software engineer ahora les voy a dejar a mi compañera velvet para platicarles un poquito más de nuestros programas gracias pues les comento un poquito de los programas que manejamos en holberton y dentro de ellos pues vemos acá una gráfica en donde nos dice el tiempo de duración de la formación en la parte superior dice 11 meses esto quiere decir que tenemos un lapso de tres sprints nosotros los dividimos en sprints en los cuales se van a ir atendiendo diferentes lenguajes de programación y en cada avance que ustedes hagan pues van a tener una complejidad un poco más alta en cuanto al aprendizaje dura 11 meses lo que es un full time dice acá quiere decir que en este tiempo ustedes van a desarrollar los proyectos que les vayan asignando y van a poder ir haciendo su portafolio de trabajo mientras que en la parte inferior dice 15 meses y si ustedes se dan cuenta dice part time ¿por qué? se dio la necesidad de abrir un programa que se llama part time en el cual no tiene la misma duración en cuanto a los proyectos ¿por qué? no les estamos quitando proyectos sino que estamos abriendo un poco más el tiempo porque hay personas que requieren de 8 a 11 horas para poder trabajar en sus proyectos y los que pues trabajan o tienen algún otro estudio o alguna otra actividad pueden ellos decidir en qué momento se van a conectar a la plataforma y en qué momento van a realizar sus proyectos como tal por eso decimos que dura 15 meses pero hacen los mismos proyectos que full time ¿verdad? y tenemos lo que son especialidades cortas y largas al terminar fundamentos ustedes deciden si quieren continuar su estudio para poder obtener una especialización ya sea en Proken o Backend esta especialización dura 4 meses más que el fundamento quiere decir que en 15 meses ustedes están ya preparados para poder obtener un trabajo en cualquiera de estas dos especializaciones o bien ustedes dicen ok a mí me gustaría aprender un poco más sobre diferentes tecnologías en Holberton entonces tenemos lo que son especializaciones largas la cual dura 11 meses más ¿verdad? aparte si consideramos fundamentos que dura 11 meses y la especialización larga dura otros 11 meses quiere decir que ustedes en 22 meses van a poder salir ya a nivel laboral con cualquiera de estas cuatro especializaciones ya sea que ustedes elijan full start realidad virtual ya aumentada program system and block change o machine learning ¿verdad? ¿qué es lo que se requiere realmente para poder obtener los diplomas ¿verdad? que más adelante les vamos a comentar pues es mantener siempre un promedio del 80% ¿verdad? para que puedan obtener su reconocimiento y puedan obtener ese estándar que nosotros pedimos a nivel internacional nosotros decimos codifica tu futuro con nuestro programa ¿por qué? porque este es el inicio del camino que van a tener ustedes como programadores y a darle un código propio a su vida en menos de dos años con nuestro programa completo ¿verdad? nosotros decimos que en fundamentos van a aprender de forma intensiva una base sólida para que sean capaces ustedes de dominar los fundamentos de la informática ¿verdad? y poderse desarrollar realmente como software ¿cuál es la finalidad? darles las herramientas suficientes para que ustedes pues puedan especializarse ¿verdad? posteriormente y pues les damos un poquito de detalle ¿verdad? de qué es lo que se ve realmente en fundamentos si ustedes se dan cuenta hay tres columnas que son la duración de nuestros sprints quiere decir que comenzamos con algo sencillo ¿verdad? y si ustedes se dan cuenta por ejemplo se repite el lenguaje de programación C y Python ¿verdad? porque conforme van avanzando en el estudio pues va aumentando la complejidad del estudio como tal y luego pues lo que les platicaba era que van a obtener dos certificados ¿verdad? uno como software engineer y el otro como programadores de software ¿verdad? uno es por parte de la universidad de Anáhuac y el otro es por parte de la universidad de Holberton pero ojo ojo para poder obtener estos dos diplomas ustedes deben de mantener un promedio del 80% para poder obtenerlos al finalizar ¿y qué van a ganar ustedes con esto? pues uno construir un portafolio de proyectos en donde realmente puedan visualizar las habilidades que ustedes han adquirido con nuestro estudio y ustedes saben hoy en día que no por ejemplo alguien que está en el mundo de la tecnología no se vende con un currículum tradicional sino que se vende por un portafolio de trabajos que eso es lo que nosotros nos ayudamos a construir desde el día uno ¿verdad? lo más importante que ustedes deben de tener si ingresan a estudiar con nosotros es que todos los proyectos que ustedes realizan siempre los deben de respaldar en el GitHub o bien en su servidor local ¿verdad? esto es de gran importancia para poder obtener algún dato o alguna información que no ha quedado guardado por algún momento o por alguna circunstancia en su GitHub ¿verdad? y a partir de esto ya los traslado con mi compañera Liz que les va a dar un poquito más de detalles sobre el financiamiento muchas gracias Velvet bueno aquí les voy a hablar un poquito de la inversión de Holberton ¿no? vamos a hablar en este caso de si ustedes estuvieran tomando lo que es fundamentos como mencionaba Velvet los 11 meses de fundamentos más los 11 meses de una especialidad larga a nivel internacional tiene un costo de 50 mil dólares y con la alianza que traemos por parte de Anáhuac se les da una beca del 75% es decir quedando en México como 12 mil 500 dólares en pocas palabras una inscripción en México de 12 mil pesos es una única inscripción y para Guatemala en 4 mil 920 quetzales contamos con mensualidades para full time de 10 mil 818 y para Guatemala de 3 mil 60 quetzales ya con la beca del 75% ahora en el caso de part time para México es de 8 mil 800 pesos y para Guatemala de 3 mil 785 quetzales las mensualidades van a ser de acuerdo a la duración del programa que ustedes decidan si deciden por full time por part time y si deciden tomar una especialidad corta o larga también contamos para apoyar a todas las personas que quieren tomar el programa la opción de financiamiento esto es nada más acercarse con su asesor pedir una solicitud de admisión y con mucho gusto los estaríamos apoyando pero en qué consiste pueden pagar mensualidades en el caso de México desde 2 mil 700 pesos y en el caso de Guatemala desde 653 quetzales igual dependiendo del programa que se elija pues va a ser el pago que se van a estar realizando aquí chicos pues muchas gracias por su tiempo por estar participando en este que es su open house recuerden dejar todas las preguntas que tengan y poder acercarse tanto a mi compañera Velvet como a mí para poder ir respondiéndole sus dudas les dejamos aquí lo que es nuestra información en lo que son nuestros datos tanto por correo o por whatsapp pueden contactarnos igual les invitamos a que nos acompañen o nos sigan en nuestras redes sociales vean un poquito más de la información de nuestros programas en nuestra página y pues esperemos tener pronto noticias de ustedes no sin antes darles las gracias nuevamente por parte de todo el equipo de Holberton School y pues que tengan una excelente tarde hasta luego chicos muchas gracias gracias